¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. En esta ocasión pues traigo para ustedes la reseña de esta fragancia de Carolina Herrera. Esta es la 212 VIP Rose Red. Como pueden ver dice que este producto salva vidas y es que está en apoyo a una campaña en contra del SIDA en personas que viven en África. Así que bueno pues se me hace una muy bonita campaña, una muy bonita labor y yo me imagino que algún porcentaje de las ventas de esta fragancia pues van a ir directamente a apoyar esta bonita causa. Bueno pues esta es una presentación Eau de Parfum edición limitada 80 mililitros. La caja pues es esta roja y vamos con el frasco. Este frasco pues es igualito en cuanto a la forma al 212 VIP Rose. No es de los que tienen las dos bolitas. Si es tipo cápsula en un tono rojo metálico. Es un frasco pesado. Aquí tiene el nombre y aquí dice Carolina Herrera en esta parte de aquí. Y bueno pues vamos a empezar con lo que son notas. Bueno de aquí adentro atomizador en rojo. También aquí dice que es de edición limitada. Ya saben que estos traen imán y pues es pesadito el frasco. ¿Ok? Bueno pues es de la familia floral especiada. ¿Si? Y voy a empezar con lo que son las notas. Notas de salida tomate y licor de frambuesa. Notas de corazón esencia de rosa de Bulgaria. Tiramisu y especias picantes. Notas de fondo. Kenwood, patchouli y almizcle. Como pueden ver pues tiene rosa. Tiene una esencia de rosa de Bulgaria. Que es siento yo que la nota principal. Aquí ya lo traigo en esta muñeca. Pero quiero aplicar un poquito en esta. Quiero decirles que si efectivamente en la salida se siente un poco alicorada. Se siente un poquito ese olor a frambuesa pero alicorada. Y ya cuando va secando va apareciendo lo que viene siendo una nota de rosa. Pero no es rosa en sí sino es como esencia de rosa. Es bastante concentrada la nota de rosa. ¿Si? Y no le siento el tiramisú. No se siente que sea un tipo de fragancia dulce tipo gourmand. Lo que se siente es un poquito de dulzor de este licor de frambuesa. Y tiene dos notas que la verdad me llamaron mucho la atención. Que es la nota de tomate. ¿Si? Y lo que viene siendo esa nota de chile. No es chile en sí sino es especie picante. No sé cómo lo vayan a poner en Fragrantica. Ahorita todavía no hay mucha información en Fragrantica. Sino que lo que se puede investigar ahorita es más bien directamente de la página de Carolina Herrera. O en algunos lugares donde se está vendiendo. ¿Ok? Por ejemplo está la Bien Claro Shop. Está sobre $2,000 pesos como en $2,100. Y también pues si les interesa les voy a dejar abajo el link del chico que me lo vendió. Para que lo puedan conseguir un poco más económico. Quiero decirles que pues sí más o menos sigue un poquito la línea del 212 VIP Rosé. Pero obviamente pues este es más floral. Es especiado. Tiene esta nota picante. Que no es en sí tanto que sea picosa. Pero tiene una nota como tipo chile. Me lo llevé al trabajo y lo probamos. Ahí mis compañeras y yo ya saben que trabajamos en una perfumaría. Y llegamos a la conclusión de que se le sienten ya en el secado. Dos notas acompañando lo que es esta nota de esencia de rosa de Bulgaria. Que vienen siendo el tomate. Y una nota como lo que es la nota picante de como tipo chile. Y viendo también lo que es la página de Carolina Herrera. Viene una foto en la que venía un tomate y como un chile rojo. Es un chile pues que no pica. Ya cuando están rojitos pues no son tan picosos dependiendo de cuál. Y este no es así como que un chile picoso. No es el tipo de fragancia picosa como aquellas que tienen un toque de pimenta rosa o algo así. No es un chile que sí se siente pero no molesta, no pica, no es irritante al olfato. Y no sé, me recordó un poquito, no sé si ustedes han llegado a conocer algún shampoo de esos que son de chile con tomate. Que tienen un olor muy peculiar que sabes que huele a chile, obvio no pica pero se siente. Acompañado del tomate son shampoos para la caída del cabello y todo eso. Y este perfume pues huele un poquito parecido a eso. Obviamente con la nota destacada de la esencia de rosa de Bulgaria. No se pierde el toquecito del licor de la frambuesa que le da un ligero dulzor pero no es un dulzor que la haga sentirse del tipo gourmand. No, para nada es completamente floral. Una rosa concentrada. Y este toquecito que les digo del chile y el tomate. No le siento como el pachulí mentolado. Es un toque suavecito de pachulí casi imperceptible. Y el almizcle también es muy, muy suave. Pues, ¿qué les puedo decir? Es una fragancia diferente. Creo que tiene unas notas muy bien escogidas. Es una fragancia juvenil. Creo que a partir de 20 años en adelante quedaría excelente. No se me hace muy adecuada para muy jovencitas o niñas. Para nada. Es un poquito sensual, llamativa. Se las recomendaría como para alguna ocasión especial. No creo que sea un perfume de todos los días. Ya que sí es algo llamativo. La estela es moderada. Sí se siente cuando lo traes puesto. Es un aroma que puedes disfrutar y percibir. Y lo que es la duración entre 6 y 8 horas aproximadamente. Como les digo, es presentación de parfum. Me duró un poquito más que lo que viene siendo el Beep Rosé clásico. Y pues sí, para una salida, para una cena, para una ocasión especial, para llamar la atención. Es diferente. La verdad es que sí. Me gustó bastante el tipo de notas que tiene. Porque creo que sí están apostando a algo diferente. No sé, creo que no es un perfume como para comprarse a ciegas. Yo creo que van a empezarlo a ver por ahí ya en almacenes de prestigio. Pero creo que sí deberían de probarlo primero antes de comprar. Porque pudiera ser que no les guste. Si no les gusta la nota de rosa, pues completamente descartado. Ya saben que por ejemplo el Beep Rosé clásico, pues nada más tiene el nombre de Rosé. Porque pues es puras frutas y no es así como muy floral. Este sí, este sí es floral completamente. Con los toques de especias que tiene especiales como lo es esta nota picante. Y pues como les digo, para comprarse a ciegas no. La presentación está de lujo, de 10, el color, la forma. Todo pues se me hace muy bonito, muy elegante, sensual a la vez. Y pues me gustó, sí me gustó la fragancia. Porque creo que sí es algo diferente a lo que por ahí hemos podido conocer ya de sobre todo los VIP. Y pues la verdad es que de precio, pues ya saben, arriba de los $2,000 pesos. Pero sí no recomiendo comprar a ciegas. Creo que de duración pues está dentro de lo que cabe, dentro del rango. A lo mejor no sé, unas 8 horas. Y sí es bastante floral. El toque de lo dulce, como les digo, viene siendo únicamente del licor de frambuesa. Y es una fragancia que me termino y yo creo que no volvería a comprar. Porque a pesar de que me gustó y es una fragancia distinta. Pues no me cautivó, no es algo que diga yo wow, me fascinó. Es un bonito perfume. Y sí, sí me gustó, como les comento. Pero no es como una fragancia para repetir. Eso sí, pues ya saben que las ediciones limitadas, pues vale la pena probarlas. Aunque sea tenerlas una vez. Y pues esta no es la excepción. Ya saben, del lujo, la presentación, el color, me encanta el rojo. Y bueno, pues espero que pronto puedan probarla. Y a ver qué tal les queda. Muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.